¡Hola! Cuando no hay tiempo para cocinar se puede optar por ensamblar y prueba de ello es este sándwich. Requiere muy poca elaboración. Vamos a ello. Primero vamos a cortar una cebolla tierna pequeña en juliana y la vamos a suavizar empapándola en vinagre. Después cortamos medio tomate en rodajas. Afortunadamente ya empiezan a estar buenos. Hacemos lo mismo con los rábanos. Un pepinillo. Unas guindillas en vinagre. La verdad es que se puede poner lo que uno tenga en la nevera. Unas hojas de lechuga también cortadas en juliana. Y ahora vamos a tostar el pan. De esta manera nos quedará un poco más duro y no se romperá cuando nos comemos el sándwich. Sobre una de las rebanadas ponemos el tomate. La lechuga. Lo alineamos con sal y aceite. Vinagre ya lleva la cebolla. Los rábanos. El pepinillo. Las guindillas. Antes me despisto con la pimienta y se la pongo ahora. Ya sabéis que esto siempre es al gusto. Y para acabar la madre de todas las lonchas de jamón dulce preparado en els casals. Este jamón es la bomba. Y esto ya está. También le podríais poner mostaza. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.